¿Qué tal JetGuys? En este capítulo crearemos una barra de energía para UI utilizando un canvas y un shader con offset en sus coordenadas UVs. Este tutorial estará dividido en dos secciones. En la primera diseñaremos nuestra barra de energía y en la segunda programaremos nuestra barra para que funcione perfectamente en nuestro juego. En este video solo diseñaremos nuestra barra de energía para ello utilizaremos imágenes de UI y un shader para el offset de las coordenadas UVs. Si deseas ver cómo se programa esta barra para su funcionamiento en tu proyecto te invitamos al canal de Damián González quien es un experto programador en C Sharp. El link a su canal puedes encontrarlo en la descripción de este video. Dentro de mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada UI HealthBar. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Matte para nuestros materiales y Text para las texturas que utilizaremos en esta oportunidad. Lo primero que haremos será crear un canvas. Para ello iremos a nuestra jerarquía y crearemos un UI Canvas. Luego iremos a su componente Canvas Scalar y cambiaremos el UI Scale Mode a Scale with Screen Size. Haremos el Reference Resolution en 1280 x 720. Y el Match en 0.5. Luego crearemos un Empty Game Object dentro de nuestro canvas. Lo llamaremos HeldBar. Haremos el Width en 400 y el Height en 50. Y además le agregaremos un componente Slider. Como podemos ver, este componente nos pide un Target Graphic, un FieldRect y un HandleRect. En este caso no utilizaremos Target, por lo que cambiaremos la Transition a None. Y desactivaremos el botón Interactable para que nuestro usuario no pueda interactuar con él. Ahora solo nos falta agregar el FieldRect y el HandleRect. Para ello, crearemos dos Empty GameObjects más como hijo. Al primero lo llamaremos FieldGroup y al segundo lo llamaremos HandleGroup. En ambos grupos haremos el Anchor Preset en modo Stretch para ambos lados. Dentro de FieldGroup crearemos una imagen. La llamaremos Field. Haremos el Anchor Preset igual a Stretch para ambos lados. Como SourceImage pasaremos ColorBarText. Cambiaremos su imagen Type a Fillet y el FillMethod lo haremos igual a Horizontal. Debemos asegurarnos que el valor de FillAmount siempre esté en 1 debido a que lo vamos a modificar desde el componente Slider del HellBar. Ahora nos vamos a HandleGroup y creamos una imagen como hijo también. La llamaremos Handle. Haremos el Anchor Preset en Stretch solo en la altura de nuestra imagen y el Ancho lo haremos igual a 20. Como imagen, pasaremos el LightBarText. E incrementaremos un poco los valores para Top y Bottom para que nuestra imagen sobrepase un poco los bordes de nuestro HellBar. Ahora iremos al componente Slider de nuestro HellBar. Como FillRect pasaremos la imagen Fill y como HandleRect pasaremos el HandleGroup. Si aumentamos el Value de nuestro Slider notaremos que el HellBar ya está funcionando. Ahora crearemos nuestro shader. Antes de continuar, queremos agradecer a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado. Ya somos más de 1000 JetGuys suscritos a este canal y estamos muy felices de compartir nuestro conocimiento con ustedes. JetTelly es un estudio indie de desarrollo de videojuegos ubicado en Chile compuesto por mi gran amigo Pablo Lleber y yo, Fabricio Espíndola. Cada vez que nos compras un curso o haces alguna donación estás apoyando directamente nuestra labor y nos motiva a continuar con nuestro trabajo brindando tutoriales, cursos y más. Si deseas apoyarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon. Ahí podrás encontrar los archivos de estos tutoriales, assets, acceso a nuestros cursos y más. Muchas gracias por acompañarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. Para crear nuestro shader iremos a nuestro proyecto y crearemos un nuevo shader, un lead. Lo llamaremos Hellbar. Luego, crearemos un material y lo llamaremos de la misma manera. Abrimos nuestro shader y lo primero que haremos será cambiar su locación. Personalmente, utilizaré JetTellyUI. Por el hecho de que estamos utilizando una imagen de UI, esconderemos nuestro MainText debido a que éste se posicionará de manera dinámica desde la misma imagen en nuestro canvas. Para ello, utilizaremos la propiedad HideInInspector antes de nuestro MainText. Ahora, nuestra propiedad está oculta en el material Inspector. Guardamos y volvemos a Unity. Si asignamos el shader al material, notaremos que en efecto, la textura ha desaparecido. Volvemos a nuestro shader. Lo que haremos a continuación será agregar una nueva textura para el efecto de nuestro Hellbar. Para ello, agregamos a Text. La llamaremos Additive Texture. Será de tipo textura 2D y blanca por defecto. Agregamos nuestro Sampler 2D de conexión. Y luego, vamos a nuestro fragment shader. Creamos una nueva variable de 4 dimensiones. La llamaremos AddText. Y la haremos igual a Text2D. Como argumento, pasaremos nuestra textura y el input de UVs. Finalmente, sumaremos AddText más Col, para que ambas texturas sean proyectadas. Guardamos y volvemos a Unity. En nuestro Additive Texture, pasaremos la textura LinesBarText. Luego, iremos a nuestra imagen Fill y asignaremos este nuevo material. Como podemos ver, ambas texturas están siendo proyectadas, pero han ocurrido algunas cosas. Lo primero, es que nuestra imagen ha perdido el valor del alfa y las líneas blancas están muy marcadas. Volvemos a nuestro shader. Para recuperar el alfa de nuestra imagen, agregaremos el blending de alfa. Y luego, en nuestro fragment shader, retornaremos una variable de 4 dimensiones. En donde, pasaremos col más AddText en RGB. Y como valor alfa, solo pasaremos col en alfa. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, hemos recuperado los bordes de nuestro ColorBarText. Volvemos a nuestro shader. Para modificar nuestra textura aditiva, de manera dinámica, agregaremos 4 propiedades más. Para ello, agregamos Opacity. La llamaremos Opacity. Y será un rango entre 0 y 1. Luego, agregamos Speed. La llamaremos Speed. Y será un rango entre 0 y 1. Finalmente, agregamos Color. La llamaremos Color. Y será de color blanco por defecto. Agregamos nuestras variables de conexión. Vamos a nuestro fragment shader. Y crearemos una variable de 2 dimensiones. Que utilizaremos para dar movimiento a la coordenada U de los UVs. La llamaremos UVs. Y como argumento, pasaremos el input de UVs en X e Y. X representa la coordenada U y Y representa la coordenada B. Para aumentar la cantidad de líneas que tenemos en nuestra textura aditiva, multiplicaremos la coordenada U por 2. Ahora, tendremos 8 líneas en vez de 4. Además, sumaremos Time en Y multiplicado por Speed, para generar un movimiento de Offsetting en X. Ahora, pasaremos los UVs como segundo argumento en la textura aditiva. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, ahora tenemos el doble de líneas en nuestra textura y además poseen movimiento. Solo está faltando configurar el color y opacidad de nuestra textura aditiva. Volvemos a nuestro shader. Para agregar color a nuestra textura, simplemente multiplicaremos ATEX por color. Ahora, podemos cambiar el color de nuestra textura. Para agregar la opacidad, lo único que debemos hacer es multiplicar a text RGB por Opacity. Guardamos y volvemos a Unity. Ahora podemos modificar el color y opacidad de manera dinámica. Lo último que haremos será crear un background para nuestro Hellbar. Para ello, crearemos una imagen dentro de nuestro Hellbar. La llamaremos Background. Haremos su Anchor Preset Stretch para ambos lados. Como Source Image, pasaremos Color Bar Text. Como Material, pasaremos Hellbar. Y haremos el Image Type Fillet Horizontal. Si intentamos cambiar el color del background, notaremos que no se puede. Esto se debe a que no hemos configurado el color input en nuestro shader. Volvemos a nuestro shader. Pasamos el color input y output de nuestro color. Conectamos el color output con el color input en el Vertex Shader. Y finalmente, multiplicamos nuestra operación en el fragment shader por el input de color. Antes de regresar a Unity, eliminaremos todos los accesos a Fog. Guardamos y volvemos a Unity. Ahora, podemos cambiar el color de nuestra imagen. Nuestro efecto está listo. Te invitamos a ver la continuación de este tutorial en el canal de Damián González. El link puedes encontrarlo en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!